Hacia una vida en comunidad que es el logo que tenemos sobre el piano y desde luego el propósito del mismo de crear el lema Hacia una vida de comunidad fue, número uno, crear un estado de conciencia comunitaria en todos los ministerios de la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque lo que hoy en día se contempla, yo voy a usar la expresión en el menor sentido de la palabra, no la voy a usar de manera ignorativa y ofensiva, pero lo que hoy en día está de moda es la Iglesia dentro de un contexto de expresión dentro de un contexto de adoración, dentro de un contexto de enseñanza bíblica, pero en ello no hay una visión de comunidad. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo comunidades de fe cristianas que pueden reunir 60, 70, 80 mil personas y desde luego una vez logran esos objetivos el sentido de Iglesia queda trunco. Básicamente esto es auditorio, no es Iglesia. Y la mejor manera de poderlo simplificar es que para que sea una Iglesia con sentido de comunidad la gente debe conocerse, la gente debe llamarse por su nombre, la gente debe lograrse identificar unos a otros y la gente debe decir presente ante la necesidad uno del otro. Cuando el sentido de comunidad se extravía y se pierde, pues ya necesariamente la gente se reúne, pero nos reunimos probablemente como tradicionalmente lo hacíamos antes, que podíamos llegar a una estructura religiosa, escuchar lo que denominábamos la misa y darnos la paz. Pero cuando salíamos de los atros de la Iglesia hacia la plaza, ya nadie se miraba, nadie se saludaba, nadie se entendía hermano, porque se interpreta la experiencia hermanable solamente bajo el techo. Fuera del techo, ya nos llamamos caballero o dama, señor o señora, pero no está en nosotros ese concepto claro de hermanos. Y desde luego, cuando comenzamos a hablar de hacia una vida de comunidad, el propósito inicial fue comenzar a desarrollar la conciencia. ¿Y por qué queríamos desarrollar esa conciencia? Bueno, porque obviamente somos una Iglesia en crecimiento y en ocasiones estamos viendo que la gente en lugar de llamarse hermanos, ya nos llamábamos caballeros o nos llamábamos damas o nos llamábamos señor o señora, pero pueden ser términos muy respetuosos y pueden ser términos muy diferentes, pero esos términos hacen perder la esencia de la comunidad eclesial, porque en la Iglesia todos somos hermanos y hermanas, indistintamente tengamos títulos, indistintamente tengamos unos reconocimientos, indistintamente haya unos señalamientos sobre lo que hagamos, lo que desarrollemos. Pero ese sentido hermanable tiene que darse en la vida de la Iglesia y para darse en la vida de la Iglesia, la Iglesia tiene que crear una conciencia clara de comunidad. Desde luego, transcurrido este primer año donde hemos estado tratando de crear conciencia, pues obviamente ahora nos damos a la tarea de dar un sentido de acción y de movimiento a nuestro lema anual y necesitamos que todos y cada uno de nosotros como servidores de nuestra Iglesia seamos portadores de ese legado a los servidores futuros y aquellos que sigamos trabajando por el bien de la obra del Señor según sea el caso. Y para ello, le vamos a quitar al lema el concepto de Asia y simplemente vamos a dejar vida en comunidad. ¿Por qué quitamos Asia una y dejamos solo vida en comunidad? Para comenzar a crear en toda la Iglesia y en todo el ministerio una conciencia de movimiento, una conciencia de acción, porque cuando hablamos de Asia una vida, pues estamos hablando de aquella expresión del apóstol San Pablo no es que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? sino que prosigue. Pero cuando hablamos de vida en comunidad, de lo que estamos hablando es de que ya estamos, ¿dónde? Estamos en el bote y ya tenemos que empezar a interactuar con esa realidad, con esa conciencia. Hay un escritor que yo supe de él cuando estudiaba en el seminario en el 1983 y este hombre es un hombre que desarrolló un concepto de vida comunitaria en su Iglesia que cuando el Imperio Nazi bajo el régimen de Hitler operaba en Alemania, este hombre era alemán y era pastor de la Iglesia más próspera de su denominación en los Estados Unidos, pero él tenía tan enraizada en su vida el concepto de lo que era comunidad y hacia eso era que él se enfocaba en todo su ministerio que cuando él supo que miembros de su Iglesia habían sido arrestados por el Imperio Nazi porque se resistían a seguir las instrucciones del dictador y del fascista Hitler, pues ya ahí sencillamente él renunció a su Iglesia como pastor para regresarse a su Iglesia donde había nacido y trataron de convencerle, trataron de persuadirle a que no se fuera porque todo el mundo sabía lo que le iba a suceder. Sin embargo, él dijo que él tenía que estar donde su comunidad estaba y tenía que padecer juntamente con su comunidad y de hecho llegando al aeropuerto de Alemania llegando al aeropuerto fue arrestado y desapareció. Se cree que fue asesinado en una de esas formas que el Imperio Nazi tenía para asesinar a la gente. Pero se recopilaron sus cartas, se recopilaron sus sermones y de sus cartas y de sus sermones se escribieron algunos libros y uno de los libros que se escribió de él se titula sin mi movida en comunidad. Y yo me refiero al doctor Dietrich Bonhoeffer y Dietrich Bonhoeffer postulaba lo siguiente él decía que el lugar de la vida del cristiano no es en la soledad del claustro sino en el campamento del enemigo. Es ahí donde está su misión y su tarea. Repito, el lugar de la vida del cristiano no es en la soledad del claustro sino en el campamento del enemigo. Y es ahí donde está su misión y su tarea. Yo voy a pedirle allá que me ponga el otro es fíjese la misión que Dietrich Bonhoeffer tenía de la iglesia contraria posiblemente a lo que puede ser la concepción nuestra. Nosotros por lo general tendemos a separarnos del mundo y tendemos a separarnos del mundo por una mala información que tenemos con respecto a la fe porque pensamos que cuando la Biblia habla de separación del mundo está hablando de lo literal y no nos percatamos que cuando la Biblia habla de separación del mundo de lo que está hablando es del sistema es del estilo de vida es de la forma y manera de separación de separación de la Biblia